Hola amigos de Primero de Perú TV, estoy con la gran, espectacular y única Susan Prieto, mi reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, súper bien, en verdad emocionada, ya saben, se viene el concierto antes muerta que llorona y nada, feliz de estar contigo. Así es, coméntanos acerca de tu trayectoria musical. ¿Qué te cuento? Pues ahorita, bueno, ustedes saben, yo soy full redes sociales, estoy haciendo covers todas las semanas, estoy comenzando a hacerlos de nuevo, así semanalmente, religiosamente, ya sabes, canto de todo, así que gente, entren a mis redes sociales, Susan Prieto Oficial en todas mis redes sociales y pídanme la canción que quieren escuchar, cover de cualquier canción, cumbia, reggaetón, bachata, lo que sea, de todo. Dios mío, qué multifacética, chica, este, en realidad, sí, lo digo, lo admito y lo admitiré, tu maquillaje, reina, ¿qué tal talento para el maquillaje? Y yo siempre que la veo ahí en sus videos, es lo primero que digo, wow, veo su voz, Dios mío, pero ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo te diste cuenta que tenías talento para el canto? ¿Para el canto o para el maquillaje? Para el canto y luego para el maquillaje, ahí nos cuentas. Para el canto, para el canto desde siempre, de hecho, en verdad, yo siento que yo me descubrí solita porque yo era como que yo solita, mamá, por favor, quiero hacer esto, quiero cantar, quiero hacer esto, y mi mamá, bueno, pues ya a los nueve años yo dije, no quiero nada más que no sea canto, que no sea música, me dijo, ya, está bien, voy a meterte en clases de canto, y desde ahí empezó todo esto de la música, a los 15 años gané mi primer concurso, y desde ahí no paré, hasta ahorita. Dios mío, ¿qué concurso era ese, se puede saber? No, era un concurso en una escuela de canto, nada en la televisión, y fue el primero y mi mamá dijo, ya, está bien, si es buena, si es buena en eso, entonces, pues no ganó, y bueno, desde ahí, de ahí entré a Perú Tiene Talento, estuve en La Voz Perú, hace poquito en los cuatro finalistas, y nada, pero a mí los concursos son súper divertidos, este, ya no, ya no, ya no quiero volver a ningún concurso, pero... No, ya no, ya no más concursos, pero igual quiero seguir haciendo música, y ahora sí quiero comenzar a sacar música propia, que es lo que me piden muchísimo, tengo canciones propias, pero quiero dar un giro a mi carrera, y estoy haciendo otro género. Comentanos más acerca de ese, ¿otro género? Eh, comencé... Yo no quiero sacar toda la información, realmente. Hice, hice, este, reggaetón, mi última canción fue de reggaetón, un reggaetón así, medio, eh, ¿qué te digo? Mmm, reggaetón light, o sea, no tan perreo intenso, por así decirlo, pero a mí me encanta el reggaetón, entonces me gustaría seguir sacando, tipo, como mayores, como cumbia, reggaetón, así que eso es lo que, lo que me gusta, y es lo que voy a hacer. Ah, sí, y así en los videos, cuando haces transmisiones en vivo, cuando con los días, ¿qué canciones exactamente te piden? Eh, me piden de todo, en verdad, lo que se ponga de moda es como hasta el taqui-taqui quieren que cante, de verdad, de verdad, todo quieren que cante, que lo vuelva balada, que lo vuelva algo más lentito, este, y nada, yo siempre los complazco, si no es un cover, obviamente, de toda la canción, hacemos uno cortito, pero igual lo hacemos. Así es, y ahora, con Antes Muerta que Llorona, con Antes Muerta que Llorona, vamos a estar en el Mariangola, este viernes, así que, gente, tengo que ver a todos ahí, ya saben, las entradas están en tu entrada, de Plaza Bea y Vivanda, y nos vemos ahí, voy a estar con dos grandes, con Susan Ochoa y Chantal, que la verdad es que yo las admiro muchísimo, y yo soy como que la más chiquita, y cantar con ellas es lo máximo, en verdad. Así es, ¿algo más que desees acotar? Nada más, ya saben, Antes Muerta que Llorona, y sigan en mis redes sociales, como Susan Prieto. Ya saben, amigos de Primero en TV, apoyen este gran talentazo, realmente, yo la he escuchado, la admiro, en realidad, hermana, sí que sí, que sigan los éxitos, así que ya saben, amigos de Primero en TV, conmigo, será hasta la próxima. ¡Pau! ¡Pau!